¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, venga, vamos a pasar ya al gameplay del mago en su especialización de arcano que lo habíamos dejado la semana pasada en la guía y ahora pues el orden normal decía que teníamos que ir con el gameplay y bueno, como siempre solemos hacer, pues vemos aquí una serie de ejemplos dentro de mazmorras y después pasaremos a unas VGs para ver cómo más o menos he sabido yo llevar al mago arcano y que por supuesto muchos de vosotros veréis errores y tal, pero bueno, más o menos intento hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿vale? A ver, os comento un poco porque obviamente las mazmorras que os he seleccionado pues no van a ser todas iguales y en ellas pues he cambiado alguna vez las builds que estoy llevando Esta primera que estáis viendo, según puedo ver ahora por las barras porque sabéis que siempre doblo estos vídeos después y miro un poquito las barras que tengo y tal Vale, pues aquí creo que estoy yendo efectivamente con cargado Esta es la habilidad que nos daba automáticamente las cuatro cargas cercanas de tal forma que puedo mantener pues bastante tiempo, ¿no? las cuatro cargas Cuando veo que esta habilidad se me está, se ha acabado el CD lo que hago es utilizar las cuatro a través de una tromba arcana y a esto seguido pues vuelvo a utilizar esta habilidad para estar otra vez cargado siempre a máximo de cargas por lo tanto todas mis habilidades van a hacer más daño El lado negativo es que también van a gastar más mana pero bueno, realmente la regeneración de mana en el mago arcano está bastante bien y entre pulls le da tiempo a tu mana a subir otra vez arriba por lo tanto entre pulls no hay mucho problema y en bosses si tenéis algún problema simplemente pues hacéis la evocación y después si acaso utilicéis también el poder arcano, ¿no? para reducir también un poquito el gasto, incrementar el daño y tal mira, ahí he pullado yo un lobito y tampoco hay demasiado problema, ¿vale? se mantiene bastante bien también si veis que el combate va a ser muy largo pues con un poquito de ojo, ¿no? para no estresar demasiado, ¿no? el consumo de mana por otra parte también estoy viendo que aquí llevo yo el dot, ¿vale? hay que pensarlo como un dot pero que va a afectar a múltiples objetivos se llama la tempestad a visar, ¿de acuerdo? y ese pues intentad mantenerlo en el boss o en el add o lo que sea la mayoría del tiempo y además también debéis saber que escala con las cargas cercanas por lo tanto si tenéis cuatro cargas cercanas pues mucho mejor, ¿no? todo el rato que lo tengáis con las cuatro cargas cercanas mejor también comenté en el vídeo tutorial que hacía snapshot eso quiere decir que si tú lo aplicas cuando tienes cuatro cargas cercanas si después las consumes su daño no se va a actualizar a menos sino que se va a mantener con el de cuatro cargas cercanas toma una fotografía, por así llamarlo, del momento en el que lo aplicas y mantiene esas características durante toda su vida de tal forma que no lo apliques, aunque sea por un par de segundos no va a pasar nada, pero va a compensar que lo apliques un poquito más tarde cuando yo tenga las cuatro cargas antes de aplicarlo con ninguna o con una también veis que voy con el familiar arcano es el talento de nivel 15, esto principalmente me va a aumentar el maná y habilidades que dependen del nivel de maná, como es la habilidad de Alunez que hace también bastante daño, pues me va a aportar más daño porque toma mi maná máximo, ¿no? la habilidad de Alunez también está muy bien, hace un daño en AOE por lo tanto mantenerla siempre que podáis, pues accede porque se nota bastante el daño de usarla o no usarla, ¿vale? una habilidad más que debéis tener en cuenta mira, aquí lo estoy viendo perfectamente cómo se pone esa runa así como arcana en el suelo es un efecto bastante chulo que no pudimos apreciar en la guía porque lo hice los dummies, estos que tienen los magos en su salón de clase y al estar flotando, pues no se llega a apreciar en este combate, centraos también un poquito en los AD porque bufan al contrincante que tengáis, ¿vale? esto es como una serie de pruebas de Odín, por así llamarlo aquí en las cámaras del valor y tenéis como que derrotar antiguos reyes, bricus, ¿no? para demostrar vuestro valor, vuestra sabiduría y en general vuestro saber hacer y nada, en cuanto a la rotación pues simplemente ir generando las cargas arcanas a través de la explosión arcana cuando salte el proc de los misiles arcanos utilizarlo, a ser posible, pues con cuatro cargas arcanas o con tres para generar una más porque este proc cuando lo lancéis os generará una adicional, una carga más y cuando queráis deshacer todas las cargas arcanas utilizar la tromba arcana no tiene ninguna complicación adicional yo llevo el talento de témpanos de hielo por si acaso en algún combate pues requiriera algo de movimiento y todo eso y porque eso sí, el mago arcano pues tampoco tiene mucha movilidad depende mucho de los casteos el canalizado también de los misiles que no se puede, no puedes hacerlo en movimiento ni nada o sea, eso tenerlo en cuenta yo en este caso para el mago arcano sí que estaba probando las copias en el talento y bueno, pues tampoco va mal lo único que tiene un tiempo cede más largo quizás que la runa quizás la runa no venga mal en el mago arcano debido a lo estático que es y como veis aquí yo estaba probando el tema de las deflagraciones arcanas porque lo había visto por ahí en algún vídeo hacer básicamente es intentar ponerte un poquito más cerca de los bichos para a través de las deflagraciones generar más rápido las cargas arcanas y poder utilizar más trombas arcanas y beneficiarse del pequeño clip que tiene esa habilidad cuando tiene varios bichos pues utilizar eso como recurso realmente no me ha convencido yo creo que el daño pues es menor y aparte que es un riesgo el hecho de tú que eres un caster que por la general debería estar a rango pues que estés tan cerquita porque el rango de estas deflagraciones es de 10 metros entonces pues hay un cierto peligro de que te acerques más y una habilidad de 5-8 metros que te pueda dar sobre todo muchas habilidades pues que tienen un rango quizás de 8 metros y tal pues hay un pequeño yo veo un pequeño riesgo por lo demás tenemos dos habilidades así como de movimiento bastante buenas que son la de esta la estoy viendo un poquito aquí los talentos que estoy viendo también llevo la aceleración que no lo hemos comentado ahora he hecho un vistacillo tenemos la traslación y después el desplazamiento que te vuelve a donde tú hiciste la traslación y a su vez te resetea el tiempo de CT de la habilidad de traslación por lo tanto puedes utilizar otra hay bastante movimiento y el desplazamiento puedes utilizarlo con muchísimo rango por lo tanto es una ventaja bastante interesante en el mago arcano en cuanto al tema que habíamos comentado ahí de la aceleración simplemente es que con tus ataques se va a incrementar poquito a poco tu celeridad lo que pasa bueno se va a poder stackear hasta 100 y la tromba pues resetea este beneficio por lo tanto bueno si vas a estar utilizando depende mucho de utilizar la tromba por un combate que pues va a ser largo y entonces pues vas a tener que resetear esos costes de mana incrementales y todo eso yo creo que no va a merecer mucho la pena porque se stackea hasta 100 veces pero entre tanto el beneficio es muy pequeñito si eres capaz de mantener ese consumo de mana tanto tiempo sin utilizar la tromba y beneficiarte de esa celeridad pues estupendo pero la verdad es que lo veo yo personalmente quizás un poco complicado un poco complicado el hecho de mantener ¿no? el beneficio y llegar hasta hasta su máximo por el consumo de mana que vas a tener durante todo ese tiempo a ver ahora yo creo que haré la evocación ¿no? exactamente tengo aquí la evocación recordad que si utilizáis la evocación podéis usar también los témpanos de hielo y moveros entre tanto estáis ahí con la evocación ¿vale? que no perdáis esa regeneración de mana por no poderos mover por eso yo creo que ese talento puede venir muy bien al mago arcano este combate recordad que si cogéis la égida os saldrá un botoncito en mitad de la pantalla que deberéis pulsar porque si no lo pulsáis a tiempo pues es casi que huipe seguro y bueno pues venga aquí os traigo otra mazmorrita y en este caso vamos a echar un vistazo a las barras que recuerde yo aquí ¿vale? aquí yo no estoy llevando el tema de cargado por lo tanto creo que estoy llevando la resonancia exactamente sí aquí llevo la resonancia que hace que el daño de la tromba arcana se incremente un 25% por objetivo golpeado pues bueno pues por probar también un poco otra serie de talentos pero realmente no sé no es algo que me termine no me terminó de convencer a mí esa la resonancia ¿no? porque después tampoco pues usas tanto la tromba al menos aquí en mazmorras ¿no? y el leveo y todo eso pues tampoco te hace falta tanto resetear ese coste de mana y tal y sí que hace daño pero no no sé yo creo que cargado te puede beneficiar más ¿no? desde mi punto de vista aquí estoy llevando también erosión que este talento pues funciona en la medida que vas analizando tus habilidades pues se va dice erosionando ¿no? la defensa de tu objetivo de tal forma que poco a poco vas haciéndole más y más y más daño ¿vale? y por otro lado vamos a echar un vistacito si yo aquí también llevaba la aceleración porque no veo mis barras el orbealcano por ningún lado que es la otra opción que yo a ese nivel el escojo y el familiar arcano aquí como veis también voy con el familiar arcano por el incremento de mana que yo creo que me beneficia bastante porque al unez hace pues yo creo que un daño considerable y bueno os pongo esta mazmorra sencillamente porque es un poco más fastidiosa sobre todo esta parte que te empujan mucho y tal es muy incómodo para un caster que depende tanto de pues eso de los casteos y de estarse quieto así que dice bueno pues mira esta que es un poco más fastidiosa la ponemos con todos los empujones aquí de viento y de remolinos y de cosas que hay que evitar y así pues no sé pues vemos algo que quizás pueda ser un poquito más difícil o pues pueda suponer alguna dificultad para el mago arcano tenéis que hacer estas cuatro hechiceras naga las tenéis que acabar con ellas antes porque si no no podréis acceder ahí a la cólera de Alshara que está pues están ellas cuatro como canalizando poder a ella vale es una mazmorra que está también bastante bien porque en teoría como que puedes acceder a cualquier boss no puedes acceder a cualquier boss vale en cualquier momento pero los estás viendo ahí tienes que seguir al orden para poder llegar al boss final y venga pues aquí como veis empezamos que yo estaba ahí pues comiendo algo para regenerar un poquito de maná pero como parece que la gente pues tiene la mala costumbre de ver de no ver cómo están el resto de compañeros de maná y tal pues nada aquí a lo loco venga y qué más comentaros bueno pues aquí al principio como habéis visto me he echado el poder arcano y he echado las copias porque vocación todavía pues no me hace falta y nada pues intentar hacer el máximo de PS veis que el daño pues sí que se nota bastante yo creo que este que el mago en esta especialización está bastante bien sí que es cierto que la build de esta de esta mazmorra es quizás un poquito más de un único objetivo ¿no? debido pues eso a la erosión la resonancia pues no es de un único objetivo ¿no? estaría mejor quizás aquí haber llevado el cargado y la aceleración pues también yo creo que bueno pues te puede beneficiar en varios objetivos pero realmente yo creo que un único objetivo pues se acumula muchísimo ¿no? porque no andas cambiando y tal pero por lo demás bastante bien ¿no? a pesar de como veis que me tengo que mover muchísimo no sé si al final pues me adelantará quizás el cazador de demonios en DPS y todo eso pero bueno tampoco me preocupa porque realmente yo creo que la especialización al margen del DPS y todo eso está bastante yo la veo bastante bien en general los magos yo creo que están bien cada uno pues tiene su palo tiene su pues sus características pero por la general yo los veo decentes y que hacen pues cada cual tiene su gameplay y es interesante las opciones de talentos que tenemos para cada uno de ellos quiero decir que no son copias unos de otros y sí que es cierto que mantienen un eje común hay muchas habilidades pues que son comunes ¿no? a pesar de que quizás por ejemplo la barrera de hielo y todo esto pues parece que están más relacionados con el escarcha ¿va? pero aún así pues es por darle a todo una cierta sintonía y venga pues vamos a ver ya las VGs que he podido hacer aquí como veis llevo el orbe llevo cargado y también llevo la tempestad avisal yo creo que esa build viene bastante bien en AOE para el tema de la tempestad también el orbe pues lo lanzas y al ir bastante rapidito que no le pasa como al orbe congelado ¿no? va rápido y puedes pillar a mucha gente ¿no? ahí descuidada y cargado porque me va a mantener mucho tiempo en cuatro cargas arcanas y además pues si se me agota el CD pues puedo lanzar una tromba arcana que seguro que va a dar a varios y volverme a recargar también en este caso en vez de familiar estoy llevando la presencia mental que me da dos cargas instantáneas bueno dos cargas me da dos lanzamientos instantáneos de la explosión arcana por lo tanto por ese lado también bien puedes tener ahí las dos cargas arcanas de esas explosiones moviéndote sin ningún tipo de problema entonces estupendo también pues eso unimos a témpanos de hielo y muchísimo mejor en cuanto a talentos jugador contra jugador yo aquí llevo el maestro del escape sencillamente porque me reduce la invisibilidad superior a 45 segundos de CD que yo creo que eso es muy bueno sobre todo en VG y sobre todo en VG por las opciones que tenemos a ese nivel que la principal es la invisibilidad en masa que hace hace invisibles a tus compañeros en 40 metros pero la condición para que no se rompa esta invisibilidad es que no pueden hacer ninguna acción eso es muy complicado en VG posiblemente en alguna situación esta invisibilidad pueda venir estupendamente pero que pasa que es complicado que nadie haga nada en esos 40 metros por lo tanto es muy probable que se rompa esa invisibilidad de todos modos como me comentaste que podía estar bien y yo entiendo que en 2 contra 2 3 contra 3 o cualquier contenido organizado puede venir muy bien puede venir estupendamente ese talento yo creo que es muy buena opción pero en las opciones que tenemos aquí en la beta para probar y tal pues yo creo que no es lo mejor no es lo mejor en este entorno por así decirlo bueno y también llevo a atormentar a los débiles porque hace que el ralentizar haga bueno los objetivos afectados por el ralentizar van a sufrir más daño de tus habilidades básicamente entonces pues siempre para que no lleguen a mi les pongo ralentizar que además les fastidia mucho y bueno pues obtengo un buffito para mi por lo tanto estupendamente y nada por lo general como he visto quizás al mago arcano aquí en vejez pues yo bastante bien la verdad es que me he sentido bastante cómodo quizás al principio pues te cuesta acostumbrarte pero comparado con otras clases realmente los magos yo no les veo no les veo ningún problema quizás o probablemente porque yo no sepa aprovecharlo bien me resultó más complicado el escarcha pero porque también es cierto que quizás como especialización es más complicada porque tienes todo el tema de las congelaciones y tal pues que tienes que tener las cosas no es complicado pero tienes que tener las cosas claras cuando se va a producir esa congelación cuando te vas a poder beneficiar de ese destrozar y tal pues eso implica un conocimiento y quizás pues una pericia que en el tiempo que les dedico yo a las clases de especializaciones pues no me da tiempo a explotar al máximo pero bueno aquí el mago arcano que es más sencillito pues no está nada mal lo único te bloquean algún hechizo arcano y todo eso y no puedes hacer absolutamente nada como habéis visto ahí pero bueno es lo que tiene no tiene ninguna otra otra historia bueno pues a ver vamos a ver un poquito cómo desarrolla esta mazmorra porque yo creo que ya esta mazmorra esta veje porque yo creo que ya os he comentado más o menos todo lo que yo quería comentar mantenéis la tempestad avisal por ahí rodando si lo podéis poner en una pelota de jugadores pues mejor porque así vais a aprovechar más el daño intentad aplicarla insisto siempre cuando tengáis las cuatro cargas para que se mantenga el daño a pesar de lo que os pase y otra cuestión al margen de esto ahora que me estoy acortando pues ya dentro de poco creo que el 19 en Estados Unidos y el 20 en España empieza el parche 7.0 eso que quiere decir bueno hay cositas que desaparecen el tema de la hermandad de los camorristas a ver si hago memoria la hermandad de los camorristas era una de las cosas también los modos estos las mazmorras estas de modo desafío con todos los premios y todo eso que implica también el anillo legendario creo que entonces ya no se podrán iniciar las misiones no sé con qué límite o poco a poco cómo irán eliminando las líneas de misiones si podrás hacerlo todo o no o te bloquearán poco a poco en el tiempo si no has llegado a un punto pues ya se te borrará esa línea de misiones o qué no sé exactamente lo que harán pero sé que a partir de entonces no se podrá iniciar y supongo que introducirán límites un poco a la progresión entre tanto salga legendario también otra cosa es que ya a partir de entonces tendréis las especializaciones como están en la beta quiero decir que todo lo que estoy diciendo ahora se estará aplicando salvo no se va a aplicar en el 7.0 los talentos de honor y tampoco van a estar disponibles los glifos se van a eliminar los glifos tal y como los conocemos ahora mismo y y de por el momento pues yo entiendo que en este en este plazo de tiempo no habrá glifos no sé si introducirán también el nuevo sistema de glifos o en qué punto introducirán el nuevo sistema pero sé que la pestaña de glifos como la conocemos ahora mismo en Draenor ya a partir de entonces no va a estar tampoco tendremos acceso a las armas legendarias por lo tanto toda la pestaña y todas las características de armas legendarias y todo eso tampoco lo podéis hacer y ya en cuestión de tiempo empezarán las invasiones demoníacas después cuando entiendo que cuando acaben estas invasiones empezará la línea de misiones de la costa abrupta y bueno pues ya lo siguiente sería la introducción de Legion y todo esto los cazadores de demonios una semana antes esta es la invisibilidad en masa esta es la que os comentaba que afortunadamente nadie hizo nada y me duró un poquito pero la verdad es que no siempre dura tanto la intento probar y siempre alguien hace algo los cazadores de demonios he dicho que una semana es lo que en un principio se habló pero no sé si una semana o dos ahora mismo ya me pongo a mí mismo en duda sé que va a ser poquito antes de que salga Legion para que os dé un poquito tiempo al leveo y todo eso yo casi que estoy porque lo he dicho en un primer momento así muy decidido quizás sea la semana quizás sea esa semana el tiempo que tendremos de leveo de un cazador de demonios hasta el nivel 100 es muy rápido el leveo de un cazador de demonios yo pues no sé pero no sé cuánto tiempo he estado jugando pero ahora por ejemplo el otro día no sé si eché lo mismo una hora una hora y poco y pues el 99 y pico casi que llegué sabes que la línea de misiones la puedes hacer con bastante facilidad entonces no os preocupéis por no estar a la altura cuando si cogéis el cazador de demonios venga prisa prisa tranquilos que da tiempo de subirlo y de entenderlo bien por lo demás bueno aquí estamos a ver en el ojo de la tormenta de acuerdo esta pues ha sido una de las últimas que he hecho lo he hecho también un poquito quizás oxidado pero sin embargo como estáis viendo la verdad la veje estaba ya empezada y el daño pues veis que estoy subiendo bastante bien por lo tanto yo creo que a pesar de estar un poco oxidado porque estos días he estado con el monje que por cierto el monje lo ha pillado súper rápido y me ha parecido que hacen muchísimo daño también he tenido la ayuda de uno de vosotros que me dijisteis otro día que me han dado la beta a ver si hacemos algo no sé qué porque también quiero probar clases y todo eso y digo bueno pues nada a mí siempre un sanador y un tanque me viene estupendamente y la verdad es que pues gracias a esta persona me ha ahorrado mucho tiempo en el testeo del monje porque las colas en mazmorras y tal pues han sido instantáneas por así decirlo vale instantáneas realmente no sé si algún minuto hemos esperado pero han sido muy rápidas así que pues nada muchísimas gracias y bueno pues a ver aquí estamos en el ojo de la tempestad y no sé qué más comentaros como veis yo creo que tampoco se estarían fijando mucho en mí pero no me va en absoluto nada mal ¿no? aquí hay mucha gente en pelota como podéis observar ahí en el fondo por lo tanto ahí el orbe pues habrá hecho daño ¿no? y me beneficia me beneficia bastante ¿no? aquí la tromba como veis se aprovecha yo creo que al máximo creo que han salido los cuatro y aquí el pollo ese pues ya yo creo que me va a matar ah pues no ah claro aquí es que había vale vale ya recuerdo yo que aquí estaba un sanador que me echó un cable bueno pues nada estupendamente y nada otra vez al ataque y bueno pues ya después de esta BG creo que estaba el templo de Kozmogu que últimamente pues me sale bastante y así también veis un poquito al mago arcano pues en otra en otra BG en esta en esta BG del ojo de la tempestad como veis el único cambio de talentos jugador contra jugador ha sido el de llevar la invisibilidad en masa en lugar del maestro del escape vale pues dejo a un lado la posibilidad de hacer invisibilidad superior en 45 segundos y y lo que hago sencillamente es tener pues esta otra invisibilidad cada minuto disponible que afecta a todos los compañeros pero realmente creo que no merece la pena al menos para para BG que lo estoy haciendo yo todo lo que comento yo todo así tan tan rápido es por es a lo que estoy jugando de acuerdo no estoy jugando escaramuzas ni nada por lo tanto no puedo opinar y realmente pero intuitivamente vamos entiende que esa invisibilidad en el momento que puedas hablar con otra persona no es nada malo está está muy bien y nada yo creo que en esta última BG pues ya os dejo que la veáis creo que quedan como pues 7 u 8 minutos no más de vídeo así que nada os pongo aquí un poquito musiquita del salón de clase del mago y como siempre deciros que espero que os haya gustado que os haya parecido interesante y que si es así pues le deis a like que os suscribáis y que compartáis y bueno ya veis este vídeo por la mañana por la tarde o por la noche que tengáis un buen día una buena tarde o que paséis una buena noche y que ya sea por la Horda o por la Alianza pero siempre por Aceroz espero que nos veamos en el próximo vídeo ¿vale? venga hasta luego ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!